5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 He vuelto, he sacado de mi recuerdo, el melo de mis camisas, mi pendiente, mi vaquero Han pasado tres añitos, y todavía hay ni pocas que creen que me estoy muriendo Y hasta aquí la poesía, con sus penas y alegrías, con su risa y lamento Costa es noche y bienvenido, gracias porque te he sentido como si tú deteniendo Estuvieras en la boca, en el alma y en la mente de todos estos barrió El camino a irnos y andando los caminitos, ya por eso fue el vuelo El camino a la mano de levante de la ropa que en mi calle dejo un vuelo para abrir No me da locura, con remedio, con la cura, para los malos de que no Y esta aquí otra vez el barco, mi pasada de la gracia y el conflicto Que fue el vuelo, que me jodí con las brazos y aterra con un payaso que habla de su sentimiento Oirán como al paso, alegría y fracasos que han tenido hasta el momento Que fue el vuelo, que bonito ver la zona que mi música lanzó a paso y la luz aliento Que fue el vuelo, porque en cada lado mío ha ganado mi sentido y es por eso que he vuelto Que fue el vuelo, que fue el vuelo, que fue el vuelo Pese a que sí que pensaba que ritas me llamotaban cuando a mí me llegan de un tiempo Que todavía en estos tiempos no se ven clasificando ese montón Ojo que me vengo, yo simplemente suelo al barrio y es un ton que me permite hacer la música que siento Que fue el vuelo, que fue el vuelo, que fue el vuelo Siempre pido con respeto, me han conmigo más los tiempos para el chico del soltero Las que me enseñan a vos, cuando nunca a tú me la vamos, no me ponemos a otro medio Lo importante que nos llamamos, cuando en cada uno de los tiempos para el soltero Y después de eso que va a ir cuando 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 va a ir. ¡Suscríbete! 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 A ver, en la firma de disco de Córdoba, todas las personas que subían a verme decían ¿Cuándo es el concierto? ¿Cuándo es el concierto? Pues estamos en el concierto, ¿no? Pero ahora sí, ahora que no se dio el trato con ustedes, yo veo otras maneras que esta noche Dice que sin ahí El viento de mi canción, no sé lo que no por tu mal Pero con mi corazón, vamos a la locura Y empiece la función, ahora y adelante a mi Se levantan que el suficionado arriba, 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 arriba ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Me repito lo mismo, me repito muchas veces porque la verdad es que guardo mucho cariño. En esta tienda se grabó el disco Me Voy al Mundo con el estudio de Teco ahí en la carretera de Medina Sahara. Tengo mis amigos, tengo mis amigos que son componentes del rock andaluz de Medina Sahara que de verdad un fuerte aplauso que son de aquí de Córdoba y de aquí de Córdoba. Son los últimos de los tipos. Gracias a Dios mío por mantenernos a Medina Sahara. Y también cuento el diálogo de la guitarra de Vicente Amigo, otro gran cordobés, ¿no? O sea que mi historia de Córdoba es un enamoramiento mutuo. Siempre tengo un rinconcito de mi corazón, siempre está Córdoba. En algún presente en mi música siempre está Córdoba. Así lo que hablamos hoy hoy. Bueno, esta canción que está ahora aquí, quiero dedicárselo a, de verdad, de corazón, a un personaje famoso que tenéis medio, que quiero que lo hagáis todos, está ahí. Bueno, es que es una alegría de que haya venido a verme. Ah, no, no ha venido, era J, ¿cuándo vino? En Sevilla, era J en Sevilla. Vámonos a todos ustedes, porque eso lo voy a declarar para ustedes. ¡Gracias! 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 Se ha ayudado a jugar De mi historia en la presente Enflamco mi sangre Por siempre querer Para tu mano, tu pala Para mí, a caber Para mí, tu mirada, sabrán, y me lo diré Para mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Y para mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Y para mí, a mí, a mí, a mí Serv cliente a mí, a mí, a mí F校a, mi hija, mi hija F校a, mi hija F校a, mi hija O no me hungrile ¡Gracias! 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 Ahora quiero que la gente de los tendidos que disfruten del concierto, no queden sentados arriba, eh! ¡Gracias! 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 Porque el amor, porque el amor hay cositas de niño Que cuando sale se pierde el cariño Porque el amor ni hay cositas de niño Que cuando sale se pierde el cariño Que cuando sale se pierde el cariño Que me duele, que me duele Que me duele, que me duele Y la boquita me da así, que me da así No mames, que me da así No mames, que me da así Porque tú eres mayocita, tú conoces la vida Tú sabes lo que haces No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames, que me duele, que me duele, que me duele No mames, que me duele, que me duele No mames, que me duele, que me duele No mames, que me duele, que me duele ¿Qué Werk Però? de relojero, hay las primas de relojero. Pas memorize la solita, ahorita en los padres, lorita en los padres la solita. ¿Qué es eso? Adiós. Mejor en vivo, el DNA lindo se merece. ¡En la casita María Bitta Holocaust! Y como era, y como era de portito y arena, como era de portito y arena, y el vientecito se me lo llamaba. Y como era, y como era de portito y arena, 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 y como era ¡Gracias! 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 Tiene una balanza en el corazón Registe la llena de la paliza Tiene una balanza en el corazón Tiene una balanza en el corazón Y eso es un beso de un gran alza Aranta por el sueño que No estudias ausencia, nada acuado en tu cuerpo como su ausencia Tus abrazos son la falsa ausencia Que te enseñan en el suciamiento Tiene una balanza en el corazón Tú antes tuve mi cuerpo Como store en el panterá de las nubes Cómo 구 synthesar el gran alza en el corazón Cómo me Watched Mi Cueco Me lo cambié a todo la invención Tengo dos pecados en el mundo, como en el silencio Ni siquiera me han visto más del sabor del universo Cómo entendía el silencio ¡Hey! Tú como me Uy excuedes el río Que pronto se te olvidan los momentos que digan Parece que me quedan sin un cuarto vestido Como te perdes el día Y atrás me sabe como la despedida Ya terminamos a ver la despedida Y atrás me levantamos a ver la melodía Y atrás me perdía La despedida Y atrás me levantamos a ver la melodía Y atrás me levantamos a ver la melodía Y atrás me equipan en un cuarto vestido Y atrás me levantamos a ver la melodía Y atrás me levantamos a ver la melodía Y atrás me levantamos a ver la melodía Es infinidad en mi mundo, una linda gracia Y yo pa' ver tu muerte Y sin querer no te recordo, no te lo hago, no sé Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Y su vida no haya sido pecado, por favor, te vencia Por favor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Por que hay que ser, se rompe en el corazón Como nos huyendo en tu cerca de la noche, donde bajan tu rayeta en tu barco ¡Venga los brazos, amén! A veces en fin, yo no me perdí, 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 no me perdí Por favor, tu amor, 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 tu Ahí sale la ventana, hay que salir, hay que pasar a la regala Hay que apuntar un palco, frío lo siento Y si no, ya los sueños se abren de la alma Y si me apuntar un palco, si está frío lo siento Y si no me lo siento Y si ha frío, me da verlo, me da la alma, me da tu soñoro Si cosa es una cosa Y si me apuntar un palco, si me apuntar un palco Esa no es, esa no es, esa no es, esa no es Y si me apuntar un palco, si está frío lo siento Y si me apuntar un palco, si está frío lo siento ¡Ay amo de pasajeros! ¡Ay, ay amo! ¡Qué es lo que me interesa! ¡cıká! ¡ío, que va a oler y ya! ¡Ay qué julio de verano! ¡A guarda y a guarda mi � actuavo! ¡A seasons fríos! ¡ sorteando! ¡ ¡compre la vaca! ¡Y pequeño sobrero! Con su pocha, mariposa, un cuerpo de caramelo Y mi mano de chico se me muere, la patina se me entiende Un aplauso arriba con la mano arriba, espera, espera, vamos a bailar Con su pocha, mariposa, un cuerpo de caramelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pasé a la palabra lejita, que tuve un tiempo en silencio Y mi cuerpo ha destrozado, lleno de herida y desprecio Tantas humillas llame, que se pasa por el tiempo Y 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 que se pasa por el tiempo Es mi chico que me caiga, me da impotencia Me pide a decirte, a la boda se cae Y todo me va a ganar, cuando te lo veo así, me lo veo La dueña de mi alma, mi música y la tinta No se ha desplazado, que me va a ser, nunca me uniría ¿Qué se ha pasado por el día? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los ríeos que hay en Córdoba Los ríeos que hay en Córdoba Hoy todos muy bonitos Hoy todos muy bonitos Hoy todos muy bonitos Hoy todos muy bonitos Y todo el mundo ya la mezcló Siente el cielo que ha bailado en el mundo Y que me quiera que nada más sabía Que se nos va a ganar de todas las que quiero bailar en el mundo Y que me quiera que nada más sabía Y que me quiera que nada más sabía Y que me quiera que nada más sabía Siente el cielo que ha bailado en el mundo Y que me quiera que nada más sabía 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 ¡Hola! 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 Parece esto un poco, un poco fin de año, ¿no? Y toda esta cosa, un patillón Y con un deseo, es para que me quedas una pensión ¡Para que yo regreso! ¡Sí, sí, Madrid! ¡Sí, Madrid! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está mi Indian? ¿Dónde está mi beautiful? Eso es mía. ¿Dónde está mi written? ¿Dónde está mi Jesus? Recuérdense, pues ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi madre? Mariano Consello ¡Dónde está mi gente! ¿Dónde está mi grandparents? ¡Dónde está mi gente! ¡Dónde está mi heaven! Dónde está mi皇 przew ens fraudulenta ¿Dónde está mibür? Dónde está mi myth ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Córdoba por todo el cariño que me habéis recibido y de verdad siempre digo que mientras que tengo un trabajo en el mercado nunca faltará la plaza de Córdoba para quedar la única cantada en la Córdoba. Es un placer estar aquí. ¡Vamos a hacer un tevita! ¡No, señores de Colomas! ¡Gracias! ¡Vamos a ver mi pasado! ¡Vamos a ver mi pasado! Ven aquí, a mi paleta, canción de la vida siempre, si me quieres cuando me ahogo, siempre tenerme presente en tu mente. Digo que al lugar tengo y que a mí me la vuelva a dar, soy una anciana de la escultura, que ya no me pillaba con nada. Porque yo pico, porque yo pico, yo pico, yo pico, yo pico, yo pico, yo pico, yo pico. Porque yo pico en una casita cuando es como otra. A los que quieran venir a visitarme, tengo vino, vuelvo y va a quitar, le comiendo lo que peca a mi padre. Tengo vuelo a Choteca, tengo vuelo a Choteca, mi compadre sea poesía. Yo tengo para lucharme. Hay cordobas y alba y alba y alba y alba, hay con no hay parte de Andalucía. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! El mundo del mundo del mundo del mundo No se sientan en nada, no se sientan en nada Me de bien sus piezas, no se amaba de verdad Manta que tu madre cuesta Que el SKO es lo que se muerda Sonríe en hicimos, siga el camino Dile que te da la locura El mundo del mundo del mundo del mundo es tu plana Y se me deja con la toda Que me distrae a mi vida, mi vida ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!